Sí, así es. Ahora estamos en la primera semana de la cuaresma y ya que tengo la oportunidad que ustedes están acá, de invitarlo hoy a las 20 horas al rezo del Santo Viejo Cruce, ahí en la capilla. Y todos los viernes de cuaresma, siempre a las 20. ¿Todos los viernes a las 20? Sí, todos los viernes a las 20. El viernes santo no, porque eso todo se lo hace en la Iglesia Santa Rosa de Lima. Que pertenecimos nosotros. Y acerca de lo de la capilla, Nuestra Señora de Guadalupe, el trabajo que estaban haciendo, ¿cómo va todo? Y bueno, como yo siempre digo, nunca se detiene. Siempre estaba trabajando, haciendo algo poquito, día a poco, como dice, pero se hace, nunca se quedó. Pero lo más lamentable es de que nos pasó ahora, por segunda vez, es que han entrado gente malas, malas de sentidos, no tienen conciencia al daño que hicieron. Y quemaron, creo que este lunes, este lunes, hace dos lunes me parece, hace dos lunes quemaron la parte del fondo, frente al baño, digamos, hay un salón, sí, un patio. Sí. Un patio. Pero quemaron y... ¿Hicieron daño algunos inmuebles? Bueno, como estaban cerradas las puertas del salón y de la cocinita donde teníamos las cosas, han quemado, este... Bueno, lo más importante era el pesebre que teníamos en unas cajas de cartón, de cajas grandes de cartón, y también había una carisma de madera que hacía como mesita, y alguna otra cosa de material, material. Incluso se llevaron la bolsa de cal que estaba ahí. Ahora no se sabe quién ha sido, ustedes hicieron la denuncia. Bueno, sí, Azucena Ciariz hizo la denuncia, pero no se sabe, nadie ve nada, nadie ha sentido nada, ni siquiera olor a humo, nada, nada. Pero, bueno, y si uno, como dice, se pone a decir quién es, uno no puede, no puede porque uno tiene que estar seguro quién es para acusarlo, ¿no? Bueno, pero Dios, pienso que lo conoce por nombre y apellido, alguna vez tiene que verse frente a él y dar cuenta de lo que ha hecho. Porque no es un daño que nos hace a nosotros como vecinos, por supuesto que uno de todo el trabajo es de los vecinos, de los devotos, de la Virgen, de todos los que son devotos de María, el esfuerzo que hay. No es un esfuerzo de uno solo, es de muchos. Pero ellos, los que han entrado son uno o dos. Y la vez pasada, anteriormente, entonces sí, también se lleva, entonces entraron adentro y llevaron los banquitos que tenemos, se llevaron diez banquitos, habrán hecho plata o no sé qué habrán hecho. Pero ahora, como no había que llevar, había una corona que debemos yacer en la florería para la Virgen, también se quemó.